¡Aquí está! ¡Otrícita para este marido! ¡La voz de Beto Ríos! ¡Vamos Beto! ¡Dinero por! ¡Reviámano! ¡Solicita la atacación! Hoy me canto el amor Hoy me canto la vida Hoy me canto el Señor Que me ha devuelto la vida Hoy me he prometido No volver a enamorarme Son tantas heridas Que corté mi corazón Pero alguien especial No ha llegado a mi vida Y me devuelvo la ilusión De volver a enamorarme Bienvenido el amor Que me ha devuelto la vida Bienvenido el amor Que siempre me he esperado Bienvenido el amor Que me ha devuelto la vida En mi pecho guarda el cariño Y que se lo que voy a dejar Bienvenido el amor Que me ha devuelto la vida Bienvenido el amor Que siempre me he esperado Bienvenido el amor Que me ha devuelto la vida En mi pecho guarda el cariño Y que se lo que voy a beber Y que se lo que va a jarar Y que te uro Que siempre Y que aquí siempre De aquí siempre Hoy te canta el amor, hoy te canta la vida Hoy te canta el amor, hoy te canta la vida Hoy te canta el señor, yo no he vuelto la vida Hoy te prometido no volver a enamorarme Son tantas heridas que muerdo en mi corazón Pero hoy te necesito algo que ha llegado a mi vida Y me ha devuelto la ilusión de volver a enamorarme Hoy te he tenido el amor, que a mi puerta no paro Hoy te he tenido el amor, que siempre me he soñado Hoy te he tenido que pasar, que no se vaya a tocar En mi pecho un poco al cariño y te se lo quiero entregar Bienvenido el amor, que a mi puerta no paro Bienvenido el amor, que siempre había esperado Bienvenido que pase el día, que no se vaya a tocar En mi pecho un poco al cariño y se lo quiero entregar Bienvenido el amor, que siempre había esperado Bienvenido el amor, que siempre había esperado Hoy hay mucho cabello para mi corazón Bienvenido el amor, que siempre había esperado Bienvenido el amor, que siempre había esperado